Mujeres iniciadoras de la Calenda del Mercado de Abasto anunciaron la quinta calenda, que se realizará el próximo 26 de julio, en donde por primer año se les unen comerciantes de Tlacolula y Sachila, informaron las organizadoras de este festejo. La quinta gran calenda del Mercado de Abastos está organizada en un inicio por un comité de solamente mujeres y año con año los compañeros de las diferentes zonas nos han venido apoyando para que esto sea más grande, más organizado, más bonito. Esta calenda la hacemos con el fin de promocionar nuestro Mercado de Abastos, para que los clientes vengan con toda confianza a adquirir aquí todos los productos que busquen, aquí los encuentran. Dijeron que con esto no solo buscan preservar las tradiciones oaxaqueñas, sino unirse a la máxima fiesta de los oaxaqueños, mostrándole al mundo que Oaxaca es también alegría, fiesta y costumbre. La calenda es este 26 de julio, a las 4 de la tarde damos inicio aquí en Avenida Central, es el punto de partida, Avenida Central para recorrer las principales calles de la ciudad hasta llegar al Zócalo. La calenda partirá del Mercado de Abasto y recorrerá las principales calles hasta llegar al Zócalo de la ciudad. Con esto las diferentes zonas del Mercado de Abasto se unen para la fiesta de la Gelaguetza, pero además en esta ocasión se unirán al Mercado 20 de Noviembre y Benito Juárez. Sí, desafortunadamente tenemos una mala imagen debido a la delincuencia que existe en este mercado, porque no podemos ocultarlo. Pero pueden venir con toda la confianza a visitar nuestro mercado. Aquí la inseguridad ya no es tanta, ya nos hemos organizado como comités. La presidenta del Comité Organizador de la Calenda, Silvia Méndez Ramírez, dijo que la central de Abasto es sinónimo de fiesta, de hermandad y de unión, por lo que esperan que la quinta calenda sea todo un éxito. Pues primordialmente queremos poner nuestro granito de arena, lo que es Oaxaca, no nada más, desafortunadamente ahorita con todos los problemas sociales que ha venido afectando a todo el estado, pues precisamente queremos aportar también lo que efectivamente es Oaxaca. Oaxaca es sinónimo de tradición, Oaxaca es sinónimo de fiesta. La gente de la central de Abasto es gente de trabajo, que aporta lo que es Oaxaca, somos tradición y fiesta, somos gente pacífica y de trabajo, confirmó Emilio Carrión Cervantes, secretario general de la Unión de Comerciantes en Fruta y Legumbres, sector bodega de la central de Abastos, AC. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.